¡Viva el Socialismo! ¡Viva la Revolución Bolivariana! Podemos estar juntos, compañeros, más que nunca hoy en la lucha que se viene y en la necesidad de que nosotros necesitamos que nuestros sueldos sean dignos, que hoy nuestras cooperativas estén equilibradas a lo que cobra cualquier trabajador en el sector privado o en el sector público. Nos inventamos un trabajo y luego un sindicato y con ese sindicato levantamos la bandera de la unidad, de la solidaridad y esa bandera la llevaremos hasta la victoria. ¡Los gobiernos pasan! ¡Los ministerios, los ministros de desarrollo social, de trabajo, los gobiernos pasan! ¡Pero los trabajadores quedamos! ¡Por eso nos organizamos! ¡Por eso en esta jornada histórica queremos ser parte de la unificación del movimiento obrero! ¡Nunca más! ¡Va faltar la palabra de los excluidos! No solamente para festejar o para homenajear el Día del Trabajador, los poderosos, los poderosos saben que estamos acá porque venimos a recuperar los sueños. ¡No vamos a retroceder un solo paso! ¡No vamos a retroceder un solo paso! ¡Y como dice el ACT, acá compañeros, acá no se rinde nadie! ¡Viva la patria! Para llevar a nuestro pueblo a la victoria, compañeros, compañeras, nosotros y nosotras, también las mujeres, somos los que en el cotidiano generamos el trabajo, el alimento, la lucha por la tierra, nuestras propias viviendas, la salud popular, la educación. Somos nosotras y nosotros los que no vamos a dejar que avasallen ni un solo derecho que lograron los trabajadores que vienen luchando desde hace décadas. Estamos cansados que este gobierno diseñe un esquema que solo le dé el libre juego a las grandes corporaciones, avasallando los derechos del pueblo trabajador. Y vemos cómo este gobierno, con este diseño, con este plan económico, va avanzando de manera organizada a nivel regional. Cómo el imperialismo en cada uno de nuestros países en Latinoamérica se va organizando para avasallar los derechos de nuestro pueblo trabajador. La posibilidad de escuchar un Papa en el Vaticano decir que había que hacer la reforma agraria. Y eso es lo que hay que hacer en Argentina, compañeros. Hay que hacer la reforma agraria. ¿Por qué? Porque los sectores concentrados de la economía, aliados con los grupos que tienen toda la tierra en nuestro país, están gobernando hoy. Hoy están gobernando los bancos y los sectores agrarios asociados a esos capitales financieros. Que la única manera de construir la victoria es en unidad. Y la unidad la vamos a construir con los trabajadores que vamos quedando afuera y nos organizamos para la pelea y con los trabajadores que van quedando adentro. ¡Juntos vamos a decirle a este gobierno que acá no hay más despido, que acá ningún trabajador puede pasar hambre, que acá nosotros somos capaces de construir la victoria! ¡Muchas gracias, compañera! ¡Muchas gracias, compañeros! 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 canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido ¡Suscríbete al canal!